¡Oremos! Te rogamos, Señor, nos concedas estar siempre dispuestos a pensar con rectitud y a practicar el bien con diligencia. Y puesto que sin ti no podemos existir, haz que vivamos continuamente según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Esther La reina Esther, angustiada por el peligro mortal que amenazaba a su pueblo, recurrió al Señor. Postrada en tierra con sus criadas de la mañana a la tarde, dijo Bendito eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven en mi ayuda que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, Señor. Me encuentro en gran peligro. Yo, Señor, oí leer en los libros de nuestros antepasados que tú siempre libras a los que son de tu agrado. Ayúdame ahora a mí, desamparada, y sin nadie fuera de ti, Señor Dios mío. Ven en auxilio de esta huérfana. Ayúdame a encontrar las palabras acertadas cuando me enfrente al Rey. Haz que esa fiera me reciba con benevolencia y que se ensañe, no ya en nosotros, sino en Amán, nuestro perseguidor, para que él y sus cómplices sean exterminados. Líbranos así de nuestros enemigos y convierte nuestro llanto en alegría y nuestro sufrimiento en salvación. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Honora a vos, reina de la gloria. Honora a vos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En el sermón de la montaña dijo Jesús, Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que toca a la puerta, le abren. Supongamos que a alguno de vosotros le pide pan a su hijo. ¿Le va a dar una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Vosotros, pues, por malos que seáis, sabéis regalar cosas buenas a vuestros hijos. Con mucha más razón, vuestro Padre, que está en el cielo, concederá sus dones a quienes se los pidan. Todo lo que queráis que os hagan los demás, hacedlo vosotros a ellos. Eso es lo que mandan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siéntense, por favor, ven todas las lecturas de este tiempo de cuaresma. Nos van a hablar de la penitencia, del ayuno, de la renuncia a los placeres ilícitos, y algunos placeres ilícitos también para ofrecer a Dios Nuestro Señor una penitencia, en el fondo, para purificarnos. Porque la Semana Santa, la Semana Santa no, la cuaresma, dice, no, la cuaresma es para ayunar y para... Sí, pero ese ayuno y esa penitencia es un medio apenas, es un camino apenas. La finalidad no es la penitencia, la finalidad es aumentar de nosotros el amor de Dios. La finalidad es agradar a Dios. La finalidad es santificarnos. La penitencia es un medio de sacarnos todas las arandelas que vamos cargando, que nos van pesando y que no son de Dios. Pero de todos los medios que tenemos para unir nuestra alma a Dios y conseguir lo que hablábamos ayer, esa admiración llena de amor por Dios Nuestro Señor que nos hace amarlo y nos hace recurrir a Él con confianza, porque sabemos que Él es nuestro Padre y que Él es omnipotente y que Él quiere santificarnos y Él quiere nuestra santificación más que nosotros mismos, el mejor medio es la oración. Porque no es esa fuerza de fuete o de dejar de comer una cosa que hay que hacerlo para mortificar nuestras apetencias terrenas, lo más importante es la oración. Y es por eso que ya en este jueves de cuaresma aparece, si Nuestro Señor nos dice, yo le quiero dar, pero por favor pídeme. Y acá el que nos está pidiendo es Nuestro Señor, Nuestro Señor nos está pidiendo que le pidamos. ¿Por qué no me pides? Tengo tanta cosa para darte. Ay, Padre, ¿por qué no me lo das sin pedirlo? Porque Él quiere que de tu humildad, y esa oración ya lo dijimos, es que nos mantiene enchufados con Dios. Y es la oración que hace Esther. Dice, Señor, que esa fiera, la fiera era el esposo de ella, que era el rey de Persia, Azuero, que por intrigas de Amán, que era su ministro, había decretado la muerte y la persecución y el exterminio del pueblo judío. Pero había algo que si ella se presentaba delante del rey, sin que el rey lo hubiese llamado, ella moría. Pero tenía que dar el paso, porque o se presentaba o moría el pueblo. Dice, bueno, por lo menos si me matan a mí, pero por lo menos la peor diligencia es la que no se hace. Y pasa tres días en ayuno y pidiendo a Dios, nuestro Señor, por el... Por eso ven que acá habla de la fiera, ¿dónde está? Bueno, que ustedes ya la escucharon. Entonces, se encontró angustiada, ven, por el peligro mortal que amenazaba a su pueblo. Y acá viene el Señor, y que viene esta oración tan bella. Y tiene dos cosas, una que liberen al pueblo, y otra que terminen a aquellos que querían exterminar. Y de hecho, Amán, que era el primer ministro, terminó la horca. Y el pueblo de Israel terminó liberado. Por tanto, ella es una prefigura de la Santísima Virgen, que intercede por nosotros, y que cancela la condena que sobre nosotros pesaba. La intercesora. Pero es el poder de la oración. Entonces, vamos a pedir a Dios, nuestro Señor, por medio de la Santísima Virgen, que nos dé esa gracia, como hablábamos ayer, el don de piedad. El don de piedad es una gracia mística que Dios infunde en nuestra alma, por la cual nosotros, de nuestra miseria, de nuestra necesidad de dentro de nuestra indigencia, y delante de tantas fieras que nosotros encontramos en el camino de la vida, pues, que nos ayude y que infunda en nosotros el amor a Dios, un amor lleno de amor a Dios, nuestro Señor, que por la oración lo conseguimos. Él quiere darnos, y recordemos esto, Él nos está pidiendo, por favor, pídame, porque tú no tienes idea de todos los tesoros que yo tengo para darte, pídeme. Entonces, vamos a pedir esa gracia a Dios, nuestro Señor, por medio de la Santísima Virgen María. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones, y por todas las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima.